Gaby, ya deja el teléfono de cien pasos. Me estoy tomando una foto, Pablo. ¿Qué tipo de foto? Ay, pues nada más así. ¿Y qué tipo de fotos tienes? ¿Qué, en mi teléfono? Pues normales, normales. Fotos de bonita. Hashtag. Oye, no le voy a pasar lo que a Demilu va. No lo dejes tan grisos, Gaby, porque te lo podrían robar. Tranquila. ¿Qué? Pues no tengo fotos así. Sí, no, no, tranquila. ¿Qué tú dices? ¿Así medio locochona acá? ¿En la onda? No. Con el novio. Con Wilmer Valderrama, se tomó fotos de Amil Ovato. Le robaron el celular y las publicaron, pero unas fotos muy bien producidas. Ay, no, son truqueadas. Son truqueadas. Muy caseras. Truco. Exacto. Muy caseras, pero muy bien producidas. Se ve guapísima, Demi, es muy bonita. No trae mucho, hay que decir. Es guapa. Es un truco publicitario para el novio. Ella como quiere reconocer internacionalmente al novio, ¿no? Y canta lindo. Aunque, si también quieren que lo reconozcan, pueden decirle a la gente que les pirateen el disco. Como René. Como René. Ya no sabe, ya no sabe ni qué hacer el hombre. O sea, le traen caso a un fan, así un codazo horrible. En el nivel latino. Y luego ahora estuvo en una conferencia, ¿no? Con la gente de la UNAM y diciéndole eso. Y les dijo, si no tienen plata, no pasa nada. Pirate en el disco. Casualmente. Que me escuchen, el arte no tiene fronteras. Y sí, pero sí tiene un costo. Hay que reconocerlo, la producción. Y aunque lo haces bajo su casa productora como tal el sello, sabe que va a la quiebra. ¿Cuánta gente va a perder ahí su empleo y ganancias y perjudicaciones? Él dice que su casa productora que está haciendo el sello de este disco, dice, llevamos prácticamente a la ruina, pero como quiera, me vale que pirateen el disco y lo escuchen. Imagínate, o sea, todo el dinero que se ha invertido en campañas donde dicen que digas no a la piratería y este hijo de vecino viene, órale, sobres, pirateenlo. Pero es que también dicen que a ellos no les queda mucho por los discos, les queda más por los espectáculos y por los shows. Que regale un show. Y a quién le... Mejor si quiere que la gente que no tiene dinero disfrute de esas canciones. Porque a fin de cuentas, piratear es un delito. Y la que se quedó sin dinero, sin show, pero con mucho espectáculo, Laura allí. El selfie que se tomó toda golpeada. Y también por un delito, porque se supone que la asaltaron, se supone, pero sí es tan mal que te asalten, que te roben, te frustras, pero no te tomas una foto sufriendo acá con la lágrima dramática. Mírenme, me golpearon, me asaltaron. No, la neta no. ¿Qué quieres con eso? ¿Qué buscas? Aplícale de Grimaldo, ¿no? ¿Qué buscabas, Grimaldo? ¿RT? ¿Likes, Grimaldo? ¿Qué querías, Grimaldo? Digo, no, se vale. Laura, le gusta el escándalo, ya no tiene el trabajo como tenía antes, que estaba atiborrada del programa de televisión, ahora necesita llamar la atención y creo que buena estrategia, aunque borro. Es que ya lo demostró, en el pasado tuvo muchos escándalos y se fue para arriba la chava, es lo que le está faltando. Ahorita anda como que muy abajo, se quiere levantar, pero las fotos las borro, ¿para qué las borras? A lo mejor ni era cierto, ya ves cuando Belinda sacó su catarsis y que todo el mundo preocupados, que porque hay el accidente, que no sé, y era para su disco, entonces a lo mejor Laura allí, como ya vio que le funciona el escándalo, habrá que ver si en verdad está la denuncia, si no, porque borró. Se toman fotos, se encueran, se piratean y hacen de todo esto. Siempre queda el tema libre. Es tema libre, hombre, ya, bye. Adiós. La mosca pasando aquí. Adiós. 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 Adiós.